Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, comandantes. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Vamos a ver el tema que está programado en el en el programa que les di, para agarrar la redundancia. Entonces, me toca darles neurohipófisis. ¿Ya los están bien? No, doctora. A ver, vamos a ver. Déjenme ver qué pasó. ¿Los están bien? Uh-huh. 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 ¿Ya? Sí, doctora, sí se ve nada más que se ve en PowerPoint, o sea, todavía no se ve en grande. Sí, doctora, sí se ve en grande, o sea, sigue viendo un chico. Díganme la verdad. Ya se ve bien, se ve en grande. Sí, doctora, darnos algún recordatorio de lo que puedas hablar acerca de la neurohipófisis, lo que puedas y quieras hablar de la neurohipófisis, para darnos una recordada rápida. Ah, bueno, esto yo lo relaciono con la clase pasada, que justamente la neurohipófisis, la estábamos viendo que es un, es parte de las hormonas que están de forma neuroendocrina y cumplían con liberar varias hormonas, tanto, tengo entendido que son las liberadoras, aparte de que tienen que ver con otros, que son para otros órganos. En este caso, normalmente lo que, donde vemos el problema son cuando hay tumores y no sé específicamente qué más decir. Bueno, a ver, Paola Rivera, ¿ahí estás? Sí, doctora. A ver, ¿qué hormonas produce la neurohipófisis? Pues, como tal, yo recuerdo que en sí la neurohipófisis era la que iba a almacenar a la glucosina y a la ADH, las que, y bueno, que estas eran producidas por el hipotálamo. Muy bien, excelente. A ver, entonces tú, por favor, léeme la primera diapositiva. Masculino de 15 años, antecedente de madre con diabetes mellitus tipo 2, abuela materna fallecida de cáncer de hígado y tía materna que padecía cáncer de colon, sin enfermedad hasta el padecimiento actual. A ver, va, Pérez M. Sí, doctora. Vas. Acudió, acudió a consulta por ingesta constante de agua, lo cual llegó a ser de más de 8 a 10 litros al día, también con volúmenes urinarios de orina elevados. Según menciona el paciente, varios litros diarios. Refiere cansancio e irritabilidad. Ajá. Tú mismo. La siguiente. ¿Usted considera que el primer estudio que debe realizar en este paciente es a examen general de orina, osmolaridad urinaria, electrolitos séricos, todas las anteriores? Pues yo diría todas las anteriores. ¿Y si fuera así más, el más importante? Ah, pues como no presentó otros datos, le pediría osmolaridad urinaria. Ajá. El más importante de todos sería la osmolaridad urinaria. Pero pues la verdad es que si saben interpretar el examen general de orina, en el examen general de orina les habla de densidad urinaria, que es un subrogado de la osmolaridad urinaria. Una osmolaridad urinaria que esté disminuida, menos de 1.010, o sea, 1.05 o 1.00, ya sería una osmolaridad urinaria disminuida. Claro que pues en los exámenes generales de orina lo que pasa es que como depende del observador, lo más, el más más importante sería una osmolaridad urinaria, ¿sí? Muy bien. A ver ahora, ¿quién sigue? Pamela González. A ver, lee, por favor. Soy yo. Dice, ¿cuál es el valor normal de la osmolaridad sérica? ¿Cuál es? Era menor a 280, ¿no? Ajá. Pues según los libros de fisiología es de 280 a 295. Ajá. Entonces sí tiene que tener en mente este valor, por favor. Entonces en esta diapositiva, pues les comento que las causas de elevación de la osmolaridad sérica pueden ser variadas, ajá, y pueden ser por estímulos externos, pues muy comunes. Entre ellas están una sudoración excesiva, quemaduras, poliuria, la que se presenta por glucosuria o fiebre, también puede elevar la osmolaridad sérica. Estas causas en forma fisiológica aumentan la secreción de hormona antidiurética, por lo que va a haber una disminución del volumen urinario y la orina es más concentrada, o sea, aumenta la osmolaridad urinaria. Entonces con esto quiero recordarles que fisiológicamente nuestro cuerpo está hecho para captar cuando perdemos agua, cualquiera que este sea el motivo y la respuesta cuando perdemos agua va a ser liberada DH y la DH va a viajar hasta el riñón para que aumente la retención de agua libre. Ajá, con lo cual se aumenta, se reabsorbe el agua libre, aumenta la concentración de solutos en la orina. Eso es lo normal. Ahora, hay causas patológicas. A ver, Lidice Martínez, a ver, lénos lo que sigue. Dice, hay patologías que hacen que la secreción de esta hormona disminuya y cause diabetes insípida. Estas causas son las siguientes, excepto traumatismo craneoencefálico, posquirúrgico después de una cirugía de hipófisis, por ejemplo, en la recesión de un tumor hipofisiario, tumores craneofaringeoma, infecciones, por ejemplo, tuberculosis, o fármacos como clorpromacina, aloperidol o y ketiapina. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Podrían ser los fármacos? Sí. Los fármacos que causan diabetes insípida, sí los hay, pero no son esos. Entonces, acuérdense de que va a haber infecciones, sobre todo granulomatosas, sarcoidosis, histiocitosis, tuberculosis y tumores de todos tipos que pueden afectar al hipotálamo, que generalmente es el donde se ven en niños, el posquirúrgico, que es el más común, y traumatismos que involucran la base del cráneo, también pueden causar esta alteración. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? A ver, Natalie Campis. ¿Vas? Natalie Campis a la 1, Natalie Campis a la 2, Natalie Campis a las 3. Miriam Jiménez, ¿ahí estás? Sí, aquí estoy. A ver, vamos. Dice, los criterios diagnósticos de diabetes insípida son A, osmolaridad ordinaria baja, es decir, menos de 300 milimoles por kilogramo, para una osmolaridad plasmática alta, B, osmolaridad urinaria baja, menos de 300 milimoles por kilogramo, para una osmolaridad plasmática baja, C, una osmolaridad urinaria baja, menos de 300 milimoles por kilogramo, para una osmolaridad plasmática normal, y B, A y B son ciertas. Escoge una, todas están difíciles, todas se parecen. No, es la A. Dirían la A. Por la edad ordinaria baja. Váyanse acordando de estos valores, menos de 300 milimoles por kilo, para una osmolaridad plasmática alta. Ahorita vamos a ver unas gráficas que nos van a aclarar este punto. A ver, ¿quién sigue? Jennifer Millán. Aquí estoy, doctora. A ver. ¿Vas? Diagnóstico de la diabetes insípida se hace por medio de una prueba de deshidratación. A, falso, B, verdadero. ¿Qué dices? Según, no sé, según yo es falso, se hace con lo de la osmolaridad. Este, le puse falso, pero era verdadero. No sé por qué le puse eso. La, el, la, el diagnóstico, el diagnóstico, este, se hace por medio de una prueba de deshidratación, no hay de otra. Cuando hay duda, es verdadero. Perdón, ahorita les voy a enseñar lo de la prueba de deshidratación. Bueno, entonces, miren, estos circulitos es para decirles que, miren, cuando aumenta el sodio, por ejemplo, por los estímulos que ya les había mencionado, fiebre, un golpe de calor, etcétera, por diarrea, este, por quemaduras, por el sangrado también, porque en el hipotálamo hay barroreceptores, pero principalmente los cambios de osmolaridad estérica van a activar los osmoreceptores. Entonces, esto hace que se sintetice más hormona antidiurética a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular. Esta hormona va a actuar sobre los túbulos distales y conductos colectores y aumenta solamente la resolución de agua, por lo que deja dentro del túbulo el sodio. Y esto, el resultado es que busca la homeostasis, busca que el volumen que se está perdiendo por la diarrea, las quemaduras y la deshidratación, este, se recupere al cerrarle la llave al riñón, de que ya no excrete agua. Entonces, miren, esta curva es muy bonita y es precisamente la prueba de deshidratación que se lleva a cabo para el diagnóstico de diabetes insípido. Entonces, miren, como en el eje de las X está la osmolaridad urinaria, ¿ya vieron? Ajá, y aquí en el eje, perdón, en el eje de las Y está la osmolaridad urinaria y en el eje de las X está las horas de deprivación de agua. Esta prueba se puede, hay libros que mencionan que se puede iniciar desde la noche previa, dejando al paciente sin canalizar, con vigilancia y ya sin tomar líquidos. Pero cuando hay riesgos de que el paciente se deshidrate porque, pues, o haya un alto riesgo de que pierda la conciencia o es un paciente con enfermedades previas, etc., se aconseja hacer por la mañana. La cuestión es de que en esta prueba se va a, se le quita toda ingesta de agua al paciente y cada hora se está midiendo su sodio acérico, la osmolaridad urinaria y el volumen de orina. Entonces, miren lo que pasa en una persona normal. Si ustedes en una persona normal lo dejan sin tomar agua, se libera mucha hormona antidiurética, ¿están de acuerdo? Y la hormona antidiurética hace que se deje de, se reabsorbe mucha agua hacia la sangre y deja muchos solutos en el túbulo renal. Entonces, miren lo que sucede. A las dos horas que ustedes ya lo dejaron sin tomar agua, miren la osmolaridad ya cuánto subió, ya vieron, 400. A las cuatro horas ya está llegando a más de 800, casi a mil, la osmolaridad urinaria. Pero este aumento de la osmolaridad tan grande que se ve es porque este paciente sí tiene hormona antidiurética y está haciendo una buena respuesta a la falta de agua. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la diabetes insípida es central o completa? Ajá. Miren. Es la línea morada. Fíjense cómo a las dos horas no llega ni a 200 cuando el normal ya había llegado a 400. Esto es porque está aumentando la osmolaridad porque no está tomando agua, está aumentando la osmolaridad sérica. Pero como no tiene antidiurética, no hay quien le diga al riñón, deja de tirar agua. Y entonces, miren cómo se ve la curva. Ahora, siguen pasando horas en que el paciente no toma agua, pero la osmolaridad, perdón, es la polidicia primaria, perdón, aquí está la diabetes insípida central completa. Miren, cómo está muy aplanada. Sigue sin tomar agua a las dos horas, a las cuatro horas, a las seis horas, a las ocho horas, y la osmolaridad urinaria no aumenta. ¿Por qué no aumenta? Porque no hay quien le diga al túbulo, túbulo colector o túbulo con torneo distal, absorbe agua y deja el soluto adentro. No, el paciente sigue tirando agua. Aunque este paciente, lógicamente, imagínense, seis horas sin tomar agua, ocho horas sin tomar agua, diez horas sin tomar agua, entonces empieza a perder peso, sigue con volúmenes urinarios elevados, y este, pero no eleva la osmolaridad. Entonces, esta es una diabetes central completa. En la parte de la prueba, cuando se completan este, determinado tiempo, se les pone desmopresina, que es un medicamento que se pone intravenoso, se puede poner subcutáneo, o hay intranasal, o hay tablet. Y la prueba termina, cuando el paciente no eleva la osmolaridad, y le das desmopresina, y en el momento en que le das la hormona que le falta, ¡fum! Eleva la osmolaridad de la orina. ¿Ya vieron? Entonces, esto pasa en la diabetes insípida central, esto pasa en la diabetes insípida nefrogénica, porque también hay una diabetes insípida nefrogénica, en la cual no hay acuaporina en la cual no hay acuaporina en el riñón, y no tiene donde pegarse el ADH. Entonces, tampoco aumenta la osmolaridad urinaria, se queda plana, pero como no, aquí este paciente sí tiene desmopresina, nada más que no tiene la sensibilidad en los receptores del túbulo. Entonces, por eso cuando le das desmopresina no sube. ¿Ya vieron? Entonces, estos dos son los ejemplos claros que ustedes deben guardar en su memoria como diagnósticos de diabetes insípida, ya sea central o nefrogénica. Y el otro espectro que es el de la normal. Hay unos rangos intermedios, que es la polidipsia primaria y la diabetes insípida parcial, y ahí pues ya se utilizan unos criterios de que la osmolaridad sérica no llega a 600 hasta después de la aplicación de desmopresina sintética, por ejemplo, en la diabetes insípida parcial, y en la polidipsia primaria el paciente no empieza a hacer una cosa, se aplana la curva, ya no sube ni baja, sino que se empieza a subir, subir, subir y luego se aplana. Entonces, pero estos, estos diagnósticos se hacen con la prueba de deshidratación, en el cual el paciente se le lleva una hojita y se está notando su peso, se le toman electrolitos séricos, sodio, potasio, se mide la cantidad de orina y se mide la osmolaridad urinaria. Miren, por ejemplo, en este paciente que tiene diabetes insípida central, a las ocho horas, si ustedes le midieran el sodio, en la sangre ya lo tendría alto, ciento cuarenta y cinco, ciento cincuenta, ajá, y el volumen de agua que estaría excretando por la orina sería alto, ocho, seis, seis litros, y la osmolaridad no se elevaría como debería ser, alguien que está deshidratado o está perdiendo volumen, debe de aumentar la osmolaridad, ajá, y bajar el volumen de orina, pero en los que no tienen ADH, no pasa esto, ajá, a ver, Ivette Islas, ahí está, sí, a ver, ¿alguna pregunta? Yo le iba a preguntar, que si la prueba de deshidratación es la misma, o sea, si la puedo encontrar como test de Miller, porque pues así la había encontrado al principio. Ay, sí tiene un epónimo, pero no me acuerdo cuál, pero pues si es deshidratación o Miller, pues es esa. Sí, yo también lo encontré como Miller, y sí, sí es esa. Gracias, Dani. Gracias. Entonces, este, lo que ustedes, por eso les ponía esto, en la curva es muy fácil, a mí me parece que es fácil acordarse, este, pero cuando nos hacen las preguntas, este, es más difícil, porque por ejemplo, acá les pongo, los criterios diagnósticos de diabetes insípida son, pues, osmolaridad ordinaria baja, o sea, menos de 300, para una osmolaridad plasmática alta, y es lo que vemos en la curva, ¿ya vieron? menos de 300, miren, ¿ya vieron? Pues aquí la, en la curva está peor, porque aquí no llega ni a 200, una osmolaridad urinaria baja, para una osmolaridad plasmática alta, porque como aquí bien les digo, aquí el paciente como sigue perdiendo agua, pues ya debe tener un sodio como de 150, ¿sale? Sé que es difícil recordarlo, pero si ha habido exámenes del ENARM, bueno, para acá, para las, para el uso clínico, ustedes deben recordar este, este cuadro clínico, pacientes que llegan por mucha sed, que están constantemente tomando agua, 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 y que orinan grandes cantidades de líquido, ese es el cuadro clínico de una diabetes insípida, en los adultos, pues llega a pasar desapercibida, pero en los niños, por ejemplo, yo he tenido niños que tienen sarcoidosis, sarcoidosis, estioplasmosis, y tienen tumores del, de células del Langerhans, a nivel del hipotálamo, y estos niños, ¿saben qué pasa con los niños? Que pueden tener tres, dos, tres años, y se vuelven muy irritables, todo el tiempo están llorando, me comentaba una mamá que, ella nos explicaba por qué la niña andaba, llegaba de trabajar y la niña atrás de ella, mamá, tengo sed, le decía que quería agua, y que quería agua, y que quería agua, y la niña se la pasaba tomando agua, y se la pasaba tomando agua, y se la pasaba tomando agua, y era tanta el agua que hacía, que tomaba, que también olvidaba mucho, entonces también en la noche, pues le ganaba la pipí, y además veía a la niña muy cansada, con detalleros del crecimiento, y finalmente, después de como tres pediatras, le hicieron el diagnóstico, de que tenía una diabetes insípida, y un origen tumoral a nivel cerebral, entonces, acuérdense que los ojos no ven, lo que la mente no sabe, un cuadro de poliuria, y de una ingesta de líquidos, muy constante, también puede ser diabetes, pero la diabetes, ustedes la miden, a nivel sérico, y está la glucosa elevada, o a nivel urinario, hay excreción de glucosa, pero en estos pacientes, la glucosa en orina va a ser cero, y la glucosa acérica va a ser normal, y pueden tener leve hipernatremia, porque no, si no tienen acceso al agua, a ver Francisco Piña, alguna pregunta, no, para fines del, para fines del examen, del ENAR, si les pueden, si les van a, hubo un caso, que les presentaron, de traumatismo cranioencefálico, un muchacho, que llega a la terapia intensiva, y que, empieza a hacer desequilibrio, hidroelectrolítico, empieza a hacer, hipernatremias, y hace poluria, pero como está intubado, y está en la terapia, pues rápidamente se dan cuenta, este, y lea, de lo que está sucediendo, pero no pasa así, en todos los casos, vamos a ver, otra presentación, doctora, una pregunta, y en cuanto a estudios de imagen, es, como común, llevarlos a cabo, o estos no son tan comunes, cuando tenemos diabetes insípida, llegar a mandar algún estudio de imagen, claro, acuérdate que, no, son este, o son muy, muy importantes, este, fíjate que, en el caso de, en el caso que les presenté, del muchacho de 15 años, que estaba con la poli, con la poliuri, con la polidipsia, le hicieron una resonancia magnética, y en la resonancia magnética, este, apareció, lo único que apareció, fue una, este, no, no fue un gran tumor, como es el caso de los, este, cráneo faringiomas, pero sí se vio, el, en la resonancia magnética, una, un engrosamiento, del tallo cerebral, déjenme ver si aquí lo encuentro, es que se las iba a pegar, pero, no sé por qué, ahorita se los busco, pero sí se ve, por ejemplo, la niña esta que tenía, histiocitosis, la, diagnosticó una pediatra, por la, osmolaridad urinaria, y porque le tomó radiografías, de cráneo, y de huesos largos, y la histiocitiosis, que es muy común, en los niños, da lesiones líticas, en los huesos, y ahí se vio, ahí, y ya con un aspirado, de médula ósea, etcétera, completado en el diagnóstico, pero por ejemplo, en el caso, este muchacho, que les presentaba yo, en el caso, no, se tomó una resonancia magnética, y lo que presentó, fue un engrosamiento, del tallo cerebral, entonces, no en todos los casos, se va a necesitar, una estudio de imagen, pero la mayoría, como son gente joven, por ejemplo, pues puede necesitar, este, diagnosticar un tumor, y los más factibles, y más, este, comunes, son los craneofaringiomas, es histiocitosis, sin olvidar, los, este, las cuestiones, del, de infiltrados, ¿no? como la tuberculosis, pero esa es la situación, les voy a buscar, la otra presentación, que es de Cijat, gracias, gracias doctora, de nada, ahorita te la, si no se la subo al chat, que tenemos, este, para que vean, cómo está el engrosamiento, del tallo cerebral, en ese caso, y también les puedo pasar el caso, para que le echen un ojo, porque lo bajé de, lo bajé de, uno de los casos clínicos, de internet, pero déjenme ver, porque no conté, esta presentación, buWS, bueno, vamos a ver, no, es esto, bueno, esta parte, habla de, no, esta es de acné este es caso clínico ¿ya lo ven? ¿ya lo están viendo? no, doctor ¿no? ¿no ve nada? no, a ver, déjenme ver pantalla no, a ver bueno, ¿ya la ven? ¿no? ¿ahora sí? ya, chicos déjenme saltarme estos porque son de otra cosa es el caso clínico 2 a ver, vamos a ver entonces acá necesitamos que Fernanda Juárez nos ayude a leer el caso sí a ver más ay, espérenme ¿qué hice? ya, muy bien dice neuroepófisis paciente de 65 años ingresa a urgencias porque hace 15 hace 15 días creo está con astenia y adinamia y hace 3 días está en su domicilio sin querer levantarse de su cama con indiferencia al medio con poca ingesta de alimentos siendo traída finalmente porque no reconoce a sus familiares a ver la siguiente cursa con antecedente de importancia ser diabética desde hace 10 años siendo tratada con insulina 20 unidades matutinas y 10 y 10 y 10 y 10 y 10 y 10 por parte de de oncología de tercer nivel de atención a su ingreso a urgencias se encuentra con TA de 110 sobre 70 frecuencia cardáaca de 80 por minuto respira bueno frecuencia respiratoria de 18 y a febril se observa desorientada con mucosas oral bien hidratadas regiones pulmonares sin datos que comentar y no hay edema entonces esos serían los datos se los puso en negrita como que los más importantes entonces los laboratorios a ver eunality eunality reyes ay que doctora ¿cómo te llamas entonces? eunice ah es que es que como entro por el correo y en el correo así está y a veces se me venía a enviarlo a eunice a ver eunice entonces eres eunice si bueno vas ¿qué le ves de raro a estos laboratorios? pues a ver creo que la hemoglobina está baja el sodio también está bajo el hipósofo está normal y la termina no me acuerdo en los niveles normal sí entonces resalta que el sodio está bajo 115 porque normal es de 135 145 entonces ¿cuál es la alteración detectada hasta el momento y cuál sería el primer paso de realizar para estudiar al paciente? pues bueno va a ser hiponatremia ¿no? y como ¿cuál es el primer paso? bioquímicamente hablando para clasificarlo ¿alguien se le ocurre algo? ya el diagnóstico que va a quedar en el expediente va a ser hiponatremia y deterioro neurológico ¿le pueden poner algún apellido? ¿qué harían para poner un apellido? ¿alguien tiene alguna idea? pues como dijo podríamos pues sí de laboratorio hacer una prueba de osmolaridad urinaria ¿tabes? claro sí podría ser una osmolaridad urinaria pero a ver vamos a ver acá entonces aquí lo que hacemos para abordar la hiponatremia son los siguientes pasos la hiponatremia el siguiente paso va a ser calcular la osmolaridad sérica ¿no? entonces ¿cuánto tenía de glucosa? 79 muy bien 79 y de sodio 115 a ver apliquen la fórmula y me dicen cuánto es glucosa entre 18 por más dos veces el sodio ¿cuánto le sale? a ver vamos a ver Erika ¿cuánto te salió? estoy haciendo la cuenta doctora es que se me olvidó cuánto tenía de sodio 115 nada más tendríamos que hacer la primera sin el boom en ese sale de 234.38 entonces ¿está normal o está baja? ahí me sale 244 ay perdón perdón estás bien tú ¿cuánto te salió a ti? ¿cuánto te salió a ti? ah no es que 134.38 como dijo mi compañera era 234.38 muy bien entonces ¿normal o no? pues no está baja la osmolaridad calculada es normal es de 280 285 entonces es una hiponatremia hipotónica una hiponatremia hipotónica ahora si el estado de hidratación es normal y el volumen circulante es adecuado decimos que es una hiponatremia hipotónica isobolémica y se acuerdan que les dije que estaba bien hidratada que los inmunos vitales estaban bien entonces cae en el rango de una hiponatremia hipotónica isobolémica porque es importante que 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 clasifiquemos a la hiponatremia ajá pues para saber cómo tratar al paciente y no causarle daño ajá también se debe medir el sodio urinario y la osmolaridad urinaria ajá y debe cuantificarse también el volumen el sodio es de 45 y la osmolaridad urinaria está aumentada ajá entonces pues esto ya no nos está checando no porque los que están deshidratados como vimos en la gráfica anterior se acuerdan los que en la en la función normal los que están deshidratados la ADH hace que aumente la osmolaridad urinaria no tienen hipernatremia pero esta paciente tiene hiponatremia y no está deshidratada ajá y entonces porque tiene la osmolaridad urinaria aumentada a ver ajá bueno el diagnóstico de la paciente es una secreción inapropiada de hormona antidiurética pero a ver si se pueden ya saben que les había dicho ciertas reglas básicas de la endocrinología todo o muchos de los glándulas van a tener enfermedades que causan hiperfunción y otras hipofunción en este caso el hipotálamo o la neuropófisis está enferma cuando le da diabetes insípida es porque no tiene ADH no tiene hormona antidiurética cuando el hipotálamo se enferma y hay una producción excesiva o aquí en lugar de ponerle secreción excesiva de hormona antidiurética le ponen secreción inapropiada ajá para 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 modular el término pero así como en el hipertiroidismo hay unas hormonas tiroideas aumentadas y en el hipotiroidismo están disminuidas igual en la diabetes insípida la hormona antidiurética está disminuida o ausente y en la en la secreción inapropiada de hormona antidiurética está aumentada ajá entonces todo va guardando cierta lógica vamos a ver los criterios de más clásicos de la secreción inapropiada de hormona antidiurética y es que la osmolaridad plasmática está disminuida lo cual si tiene la paciente el sodio está aumentado en la orina por lo tanto la orina está concentrada inapropiadamente y por lo tanto la osmolaridad de la orina también va a estar aumentada ajá habiendo euvolemia clínica entonces hay que recordar que la secreción inapropiada de hormona antidiurética nosotros la estamos viendo en exprofeso porque forma parte de nuestro programa de endocrinología pero es una causa de hiponatremia en un mar de posibilidades diagnósticas miren este cuadrito que les estoy enseñando ahorita se los voy a agrandar miren por ejemplo aquí la hiponatremia un paciente les llega con hiponatremia urgencias como les llegó esta viejita lo primero que tienen que hacer es evaluar la osmolaridad si la osmolaridad es tan normal es un es otra cosa es una uso de diure uso de pseudo hiponatremia porque a lo mejor tiene los triglicéridos altos etc si la osmolaridad está baja que es la que nos interesa es hay que clasificarla y ya se llama hiponatremia hipotónica después de este paso lo que necesitamos es ver el volumen si la paciente pues ha estado como dice aquí en este cuadrito en hipovolémica pues ha estado con hemorragia con pérdidas sanguíneas si ven mi flechita con vómito con pérdidas gastrointestinales con diarrea con hilio con la piel seca hipotensa pues ya no le buscamos nada más no es una hiponatremia hipotónica hipovolémica y y se tiene que tratar con líquidos o sea con transfusión con transfusión de sangre y etc pero hay otros tipos de hiponatremia que pues son isovolémicas o sea la paciente no tiene ni antecedentes de diarrea ni de obstrucción ni de hilio ni de vómito ni de sangra nada nada más le pasó lo que le pasó a la viejita del caso empezó a sentirse somnolienta ya empezó a que no quererse mover y de repente ya no despertó y hay algunos que incluso empiezan a convulsionar entonces nos vamos al cuadrito del medio que es una hiponatremia hipotónica isovolémica y una de las causas de esa enfermedad es el síndrome de secuestro inapropiada de hormona antidiurética ajá y claro que pues en muchos libros lo tratan a este síndrome como síndrome paraneoplásico porque los tumores por ejemplo de carcinomas bronquiales de células pequeñas producen ADH entonces hay un exceso de ADH pero también hay medicamentos que pueden ocasionar este síndrome que cuando no tiene explicación se llama secreción inapropiada de hormona antidiurética sobre todo de origen tumoral pero hay medicamentos que lo pueden causar como la carbamazepina como alguien que está usando mucha desmopresina este miren algunos algunos individuos de la recaptura de serotonina como floxetina sertralina antidepresivos tricíclicos infecciones pulmonares tuberculosis o neumonía y el como yo lo ubiqué fue referente al caso de una tumoración pulmonar maligna entonces este este sería el caso que nos está nos atañe y eso por una sobreproducción de hormona antidiurética entonces ¿qué pasa? vamos a retomar lo normal ¿qué es lo normal? que haya deshidratación aumenta la osmolaridad cérica aumenta la antidiurética y la orina se concentra y aumenta la osmolaridad urinaria eso es lo normal cuando aumenta la osmolaridad cérica automáticamente aumenta la ingesta de agua esto hace que disminuya la osmolaridad plasmática y por lo tanto se inhibe la antidiurética y la osmolaridad de la orina disminuye ¿sale? ¿hasta aquí todo bien? es lógico ¿no? sí doctora a ver Adrián ¿ahí estás? sí doctora ¿cómo ves? ¿alguna pregunta? no ninguna bueno entonces ¿qué sucede cuando hay síndrome de secreción en la propiedad de una hormona antidiurética? ¿hay un exceso de ADH o vasopresina? entonces ¿qué pasa? ¿qué hace la desmopresina? que dijimos que va va al riñón y cierra la llave y dice no se excreta agua entonces hay expansión de líquidos extracelular porque no se excreta el agua la cijada es mucha va al riñón y le dicen tú tú lo colector no vas a reabsorber el agua hacia la sangre lo vas a dejar en el tú y se va a convertir en orina entonces aumenta la retención de agua libre y por lo tanto hay hiponatremia o sea se diluye si esto actúa igual que en la hiponatremia la hiposmolaridad disminuiría la sed lo suficiente para que se volviera a reducir el volumen circulante sin embargo no pasa esto se sigue expandiendo el líquido el paciente sigue reteniendo el líquido y sigue tomando agua no hay ninguna señal que le diga que deje de tomar agua entonces en los pacientes con Cijad los pacientes no disminuyen la ingesta de agua como uno pensaría siguen tomando agua y por tanto disminuyen y sigue disminuyendo el sodio acérico ajá y por la ausencia de ADH también empiezan a excretar sodio por lo tanto pues se agrava la hiponatremia y después pasa una cosa de que las acuaporinas renales disminuyen y se sigue sacando mucha agua entonces es una enfermedad que está caracterizada porque hay mucha ADH porque el paciente está perdiendo agua sin llegar a la poliuria perdón está perdiendo sodio y está reteniendo agua está perdiendo sodio y está reteniendo todo el agua adentro porque es el contrario que la diabetes insípida obviamente aquí vemos otra vez hay expasión de líquido extracelular por extratención de agua libre hay hiponatremia los pacientes siguen tomando agua hay más hiponatremia y después por la misma enfermedad empiezan a sacar sodio y luego agua esto último por disminución de las acuaporinas por eso no tienen edema ellos no se hinchan porque las fases empiezan a excretar agua pero ya no sirve de nada porque están en hiponatremia y entonces el único tratamiento para estos pacientes es la restricción de líquidos o bactanos que son los medicamentos entonces miren aquí tenemos este dibujito en el cual vemos cómo funciona el líquido intracelular ya lo vieron con 280 minios moles y el líquido extracelular y 140 mini equivalentes de sodio y lo que sucede es que baja la osmolaridad este baja la osmolaridad 220 el sodio baja también porque es el principal regulador de la osmolaridad baja 110 en esta etapa el riñón empieza a tirar sodio además de que ya hay poquito lo empieza a tirar sigue manteniéndose la osmolaridad baja con el sodio bajo y luego pasa otra etapa en que no solamente se estaba tirando sodio sino que también se empieza a tirar agua un escape y entonces el paciente por eso no se hincha pero sigue hiposmolar estos son los criterios ya no los vamos a ver estas son las opciones terapéuticas en hiponatremia que se puede hacer con los pacientes generalmente cuando tratamos pacientes con sijad lo que usamos son una es restricción de líquidos es lo más este digamos más efectivo y que si la hiponatremia es muy grave y está menos de 115 se debe dar soluciones a la línea hipotónica sobre todo hipertónica para no causar este para detener las convulsiones o el deterioro neurológico pero nunca debemos de subir el sodio más de 10.000 equivalentes por hora en las hiponatremias pues se debe medir la creatina acérica la glucosa acérica el potasio la osmolaridad urinaria el sodio urinario los síntomas pues son los que tenía la paciente náusea vómito dolor de cabeza diplopia caídas crisis convulsivas o coma y este esta fórmula pues es muy útil cuando ya estamos atendiendo pacientes porque es la fórmula de adrogué seguramente se la pueden oír algunos de los residentes porque es una forma de saber no debemos de cambiar la osmolaridad de la sangre del paciente más de 10 equivalentes en 24 horas y si nos emocionamos y le dejamos no pues échale mil de soluciones alina para una hora obviamente este no sabe tenemos que saber cuánto le va a cambiar cada litro de solución que le pongamos entonces esta fórmula nos ayuda a eso es este el cambio en el sodio acérico es el sodio infundido que por ejemplo cuánto tiene un litro de sodio de solución salina alguien sabe no doctora un litro de solución salina tiene 154 mini equivalentes ya vieron entonces pueden sustituirlo ahí 154 mini equivalentes menos el sodio de la paciente cuánto era 115 ¿no? cuánto les da de resultados 154 menos 115 ¿cuánto les da? 39 muy bien ahora el agua corporal total en las mujeres es .5 por kilo de peso ideal pongan que pesara 60 kilos 60 por .5 son 30 más 1 31 ahora 39 entre 31 ¿cuánto les da? 1.2 bueno pues por cada litro de sodio de solución salina con 154 mini equivalentes de sodio que le den a la paciente por cada litro le va a cambiar 1.2 del sodio sérico ajá entonces si ustedes le dejan 3 litros para 24 horas apenas le van a subir 3 mini equivalentes o sea porque tiene 118 y eso no va a ser una gran ayuda ¿no? por eso en los pacientes hospitalizados que están muy graves y tienen que estar bajo vigilancia muy estricta usamos soluciones salinas hipertónicas entonces hacemos soluciones salinas le ponemos 21 mini equivalentes de sodio por ejemplo en ámpulas y hacemos infusiones de sodio por litro que tengan 180 mini equivalentes ajá y de ahí vamos calculando cuánto queremos subirle al paciente ¿por qué? pues porque no le tenemos que saber aproximadamente cuánto le sube o cuánto porque si no tienen cuidado pueden causar una mielonisis pontina la mielonisis pontina déjalos si le sube muy rápido el sodio lo van a dejar con cuadriparecia espástica que es la mielonisis pontina ajá entonces pues ustedes tienen que saber estas formas esta es una resonancia magnética que habla de una mielonisis pontina que se edema este en el puente entonces esa es la situación con la este con la este secreción inapropiada de hormona antidiurética ¿alguna pregunta hasta aquí? ajá aquí vemos las principales causas de la secreción inapropiada de hormona antidiurética que puede ser la producción ectópica de tumores carcinoma broncogénico del bodeno del páncreas y esos que están ahí ajá también puede ser por antiepilépticos como los que ya les mencioné pero pues es un tema interesante nada más que puede causar mucha confusión porque por la porque se tienen que saber los valores normales de las tener una idea de cómo de los valores tienen que memorizar los valores diagnósticos del SIJAD y de la diabetes insípida y siempre existe el peligro de que se los pregunten y yo creo que para fines del ENAR vayan haciendo su libretita de las cosas que tienen que repasar uno o dos días antes de que les dé que vayan a presentar el examen y para la vida diaria acuérdense que cómo se estudian las hiponatremias y cuáles son todas las causas de las hiponatremias y que lo que estamos viendo ahorita es solamente un pedaz es la cereza de un pastel porque hay muchas causas de hiponatremia pero como estamos enfocados en endocrinología teníamos que verlo como tal y acuérdense que pues también hay muchas causas de hipernatremias no todas son diabetes insípidas pero como estamos enfocados en endocrinología teníamos que verlos como tema este como un tema tratar ¿sale? ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctora en ambos casos los que vimos ¿es necesario hacer estudios de imagen? o sea ¿o solamente con la clínica? ¿sería suficiente? No pues se tiene que hacer estudios ¿no? pues de clínica no se puede hacer nada porque si fuera clínica pues nada más verías al paciente convulsionar bueno me refiero a de imagen simplemente laboratorios no laboratorios de imagen sobre todo en la diabetes insípida que afecta muy frecuentemente a niños y adolescentes las causas más frecuentes son tumorales o infiltrativas a nivel del sistema nervioso central cráneo faringeomas hemorragias este en hipófisis entonces este puede pasar de ser percibida porque pues pueden tomar de de a loco a una persona ¿no? la verdad dice que orina mucho o dice que su hijo está llorando y lo persigue todo el tiempo porque tiene agua entonces pues porque quiere agua entonces si tienen que ponerse muy alertas y decir a ver bueno este chamaco dicen que podría tener una diabetes insípida pues lo primero que tienen que hacer es para descargarlo más frecuente ¿no? que sería diabetes mellitus le toman un destróstix y una tira reactiva de orina para ver si te está tirando glucosa por la orina pues es un niño diabético que está debutando con diabetes tipo 1 pero si le toman una tira reactiva en la orina sale sin glucosa y sale con la densidad urinaria en 1.00 eso no está normal y lo envían pero si así al hospital para que lo este lo empiecen a tratar que muchos que los casos que yo he platicado con los pediatras por ejemplo en el hospital en donde yo estoy las mamás llegan directamente a urgencias pero bueno porque ahí hay hospitales grandes pero en un pueblo perdido en la selva pues vayan ustedes a saber lo único que van a poder ir a ver es a ustedes entonces tienen que estar armados con su tira reactiva de glucosa en la sangre para medir las componentes séricos y con su tira reactiva en la orina entonces me van a tener que llevar al servicio social unas tiras reactivas de orina para detectar glucosuria infecciones y la densidad urinaria sale y si muchos van a necesitar sobre todo en los casos de diabetes insípida resonancias o tomografías cerebrales y en los casos de secreción inapropiada de hormona antidiurética si no hay un diurético en especial si no hay algún medicamento si no está diagnosticado por el cáncer bronquial etcétera pues ustedes tienen que hacer el diagnóstico pero generalmente lo que hacemos en medicina es trabajar en equipo ajá no están solos en el mundo entonces se tendrá que enviar a un segundo nivel se tendrán que ayudar de otros especialistas o de pero ustedes como médicos generales que finalmente van a salir como médicos generales tienen que estar abusados para detectar estas cosas que no se les vaya a pasar una poliuria a un niño de cinco años perfecto gracias y una hiponatremia de 115 pues no se puede quedar en su casa se tiene que ir al hospital sale ahora hay otras hiponatremias que creo que no es suficiente en face también es de lo más común que son estas miren hiponatremias que tienen mucho edema por ejemplo que si tienen 125 de sodio están neurológicamente íntegros y además están pero como globitos hinchadisísimos y son los que tienen falla renal síndrome nefrótico todos estos cirrosis también de la flecha cirrosis falla cardíaca síndrome nefrótico todos estos están pero súper hinchados y entonces se llama una hiponatremia dilucional no hay nada hormonal no hay nada malo hormonal en ellos pero lo que tiene que estar bien duchos en esta en la hipotónica hiponatremia hipotónica y subolémica sale muy bien pues si no tienen preguntas alguien quiere agregar algo más creo que no doctora bueno yo dije que todo bien doctora muy bien entonces pues vámonos ya nos podemos despedir y nos vemos el lunes a las ocho ¿no? que ya empezaríamos con el temario que les pase ¿están de acuerdo? sí sí oigan y también acuérdense no no este no poner demasiadas diapositivas ¿eh? quiero lo más importante que dure como una hora que es lo de la clase pues que dure treinta minutos treinta y cinco ¿está bien? bueno muy bien bueno es que algunos les dejé dos temas cada uno va a presentar un tema entonces quienes tenga dos pues va a durar treinta minutos cada uno ¿no? y entonces si juntamos la hora quien va a presentar uno pues que dure treinta y cinco cuarenta ¿no? bueno doctora una pregunta ajá el calendario que puso usted en el Classroom menciona que para este tenemos que tener ya el mapa mental y un cuadro comparativo ¿cuándo la tenemos que entregar? ¿o nos habilita ahí en Classroom? ¿o se la mandamos a su correo? voy a habilitar en Classroom es que eso es lo que me ha faltado ¿y para cuándo sería doctora? a ver la primera tarea es el mapa mental sobre producción de adenohipófisis acromegalia y prolactina y la tarea número dos cuadro comparativo entre DI y secreción inapropiada de hormona antidiurética pues la voy a poner la primera entrega para el miércoles ¿sale? ya de ahí nos vamos saltando bueno me dio mucho gusto estar con ustedes me despido que tengan un buen fin de semana adiós gracias doctora buena noche doctora gracias gracias doctora gracias doctora hasta luego